Me muero las veces que he sido sincero Y me arrepiento sintiéndote ahora más mejor Gracias por ver el video No te preocupes más Vuelas tan alto sin despegar Si sientes lo que pasó Lo conseguirás Y ya como es algo Nadie te obliga a no ser tú Arranca todo el dolor Lo conseguirás Soy el tercero El darme cuenta De mis errores Una vez más No soy tan fuerte Y lo lamento En ocasiones Me quedo atrás Soy el tercero El darme cuenta De mis errores Una vez más No soy tan fuerte Y lo lamento En ocasiones Me quedo atrás No soy tan fuerte No soy tan fuerte No soy tan fuerte Y lo lamento Y lo lamento Y en ocasiones Me quedo atrás Y soy el tercero No soy tan fuerte No soy tan fuerte Y lo lamento Y en ocasiones Me quedo atrás Esas son El darme cuenta De mis errores No soy tan fuerte Correa Des hechos En ocasiones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, ahí te voy a contestar Beni, que es más sentimental que yo. Al final cualquier banda a nivel nacional se tiene que adaptar a esto, no nos ha quedado otra. Como bien has dicho, toda esa fecha nos vamos a quedar con todas las ganas de hacerla y teníamos proyectado eso y muchas más cosas. En Madrid teníamos unas cuantas visitas y aparte de los conciertos, todo lo demás también se han tenido que quedar aplazado, pero eso es circunstancial. O sea que no nos queda otra que esperar y es como se desarrolla todo. Esperemos que todo se solucione, que podamos llevar este disco en directo como se merece, acompañarlo con el resto de canciones y hacer un set lead grande y estar a gusto encima del escenario. Es un deseo que tenemos y gana un grupo ensaya para poder tocar en directo. Si no toca en directo, el ensayo se convierte en otra cosa. Así que nada, a ver si llegan las vacunas pronto y la gente se le quita un poco el miedo, nos arreglamos todo y podemos tocar. ¡Gracias! 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 Soy un poco enfermo porque hago muchas canciones con guitarra acústica y voz. Las grabo y se las paso a ellos. Se las paso por WhatsApp el audio, ¿no? Y si me responden en cinco segundos es que les ha gustado. Si tarda un poquito más, llamo un poco nervioso. Con lo cual empiezo de nuevo y se las vuelvo a mandar. Entonces responde en cinco segundos, automáticamente la metemos en el ensayo, la fraguamos, la estructuramos y luego se la pasamos al productor en ese momento y ya él le da la magia que tiene que darle. Creíamos que la idea de rozar elementos con sintetizadores y armonía un poquito más brillante que lo que veníamos haciendo con los anteriores trabajos, creíamos que era el momento de hacerlo. También yo me sentí mucho más a gusto componiendo de esta manera que de la anterior y nada, para eso he buscado un productor adecuado y el sonido adecuado y ahí está el resultado. Sin olvidar que nosotros venimos de Granada y nos gusta la guitarra y tirarnos hacia abajo y dar fuerza, pero es verdad que si la acompañamos con un poquito de una melodía un poquito más brillante, creemos que estamos muy a gusto ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Sí, soy la cantante de detergente líquido y es verdad que ya estamos acostumbrados a trabajar en la distancia yo vivo en Sevilla, ellos viven en Cádiz y bueno, también pues al igual que Verona pues audios de Whatsapp ellos son súper creativos también así que, en fin y bueno, ahora pues con todo este tema de la pandemia pues seguimos trabajando así sin la oportunidad de poder pues eso ensayar en vivo entre nosotros y tener esa sinergia que solemos tener siempre que nos juntamos pero bueno. Hombre, ha sido así un poco en frío cuando hemos llegado pero bueno, creo que hemos salvado Muy bien, muy bien Así que muy agradecida, la verdad que ha sido un placer no es exactamente que debería de ser pero me río al pensar si piensas que voy a ceder que es más fácil quedarse sentado esperando que pase el dolor que oiré la radio mi voz de a gente que no ya sé que quizás no es el momento ni es el lugar ideal pero dejarlo pasar sería un triste final ¿qué piensas? que es tan extraño que no puede durar más pero al final tú quedas y puede que yo ya no esté no intentes hacerme cambiar no me pides de ese favor siento un triste que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no Siento decirte que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no Siento decirte que no no quieres hacerme cambiar no me pidas de ese favor siento decirte que no, que no, que no, que no no, que no, que no no, que no, que no